¡Adiós! Tengo un amigo muchísimo mendiroso Que estando con él yo gozo solo de escucharlo hablar Dice que tiene la solitaria con mozo Y como si eso fuera poco conocimos y el papá Dice que tiene muelas de trituradora Que pues su mamá, señora, fue la nona de Tarazán Que trabajaba en la torre Babilonia Y por Venecia vender momias no volvió a trabajar más Que era dueño de las torres gemelas Y por ser poca la renta las había mandado zumbar Y que su pica contiene dos ajíbes El Pacífico y Caribe y los divide Panamá Que era dueño de las torres gemelas Y por ser poca la renta las había mandado zumbar Y que su pica contiene dos ajíbes Es el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Ay, 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 ay Y con caprichito de Aboná Y con caprichito de Aboná Y con caprichitos de Telegram Que la muchacha vaina vio en hacer mercado Y que le tiene avión privado pa' que salga a chicanear Tiene un marrano estudiando medicina y ginecólogo Y gallinas es que lo va a hacer graduar Que en sus tincas los caballos juegan fútbol, básquetbol, los elefantes y los gatos ajedrez Y que en los piojos ya montaron restaurante cotizado y elegante pa' no meterse con él Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su pica contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Que era dueño de las torres gemelas y por ser poca la renta las había mandado tumbar Y que su pica contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe y los divide Panamá Y que su pica contiene dos aljibes, el Pacífico y Caribe y los divide Panamá